Llegaste a mi vida como lluvia de invierno sin avisar Entrando en mi interior apoderándote de mi corazón Llegaste a mi vida curando mis heridas Ay amor, corazón Quiero decirte hoy, amiga, amiga, corazón Que mi vida se va encendiendo si yo siento tu calor Quiero decirte hoy, amiga, amiga, corazón Que me siento el hombre más feliz del mundo Porque eres tú La mujer que más amó La mujer que más amó Esa eres tú Ay amor, esa eres tú La mujer que más amó Esa eres tú Tú la que me inspira Tú la que me guía Tú la que me llena totalmente de alegría Tú la que llegaste a mi corazón Cuando yo había perdido todo en el amor En un día real Solo tú Quiero decirte hoy, amiga, amiga, corazón Que mi vida se va encendiendo si yo siento tu calor Quiero decirte hoy, amiga, amiga, corazón Que me siento el hombre más feliz del mundo Porque eres tú La mujer que más amó La mujer que más amó Esa eres tú Ay amor Esa eres tú Esa eres tú Esa eres tú La mujer que más amó Esa eres tú Desde niño estuve ahorrando Y mi cochinito conservando El dinero pa' comprarte el mundo El universo Y mucho más La chiquitita linda de mi alma Aunque la plata a mí no me alcanza Yo no pierdo la esperanza De junto a ti una familia formar Algún día, bebé Quiero confesarte, reina, que no he sido el mismo Desde que no estás conmigo Sufro por ti No es lo mismo decirte quiero que te extraño tanto Si tú supieras cuánto lloraron Desde tu parte Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Y yo siempre viviré pensando en ti Perdona mis gestos, destrezos, mis manos, momentos, mis tristes recuerdos Perdona si llegas, escenas, tus celos Que día a día me detrás al pensamiento Perdona y escucha lo que dice este hombre enamorado Que solo desea estar a tu lado Aunque no lo creas me duele lo que está pasando Porque tú eres la mujer que me has amado Olvídame tú Que yo no intentaré olvidarme de ti Olvídame tú Olvídame tú Que yo siempre viviré pensando en ti Olvídame tú Que yo no intentaré olvidarme de ti Olvídame tú Que yo siempre viviré pensando en ti Baby, ando lo corto Y mi noche en paz En que no estarás Y mi corazón Seguirá sufriendo Seguirá sufriendo Una noche en paz Una noche Una noche Sé que no estarás Sé que no estarás En mi corazón En mi corazón En mi corazón Seguirá sufriendo Solo una noche Para besarte Solo una noche Para abrazarte Solo una noche Para llegar a amarte Solo una noche Y venir a acariciarte Solo una noche Para abrazarte Solo una noche Para amarte Solo una noche Soy una noche, soy una noche Dame una noche para amarte, nena Quiero sentir tu calor en mis venas Yo quiero besarte, acariciarme Yo quiero ver que todo sea como a mi vez Yo quiero estar tú conmigo Uuuu, ay amor Uuuu, mi corazón Que no hace mucho que este mundo se alejó Porque me mata el corazón Al enterarme que tu amor No hace mucho que este mundo se alejó Porque me mata el corazón Al enterarme que tu amor No hace mucho que este mundo se alejó Y yo quisiera olvidarte No me tiendo a recordarte Porque fuiste tú aquella luz Que me guió a cada instante Y yo sin ti yo no soy nada Pa' que me faltan tus palabras Húmeda esta mi almohada De haber llorado a mi amada Como quisiera que volviera Y recordar los momentos En un segundo fui tan brillo Y ahora no te siento Y si llegara a fallecer Te volvería a querer Porque mi amor es inmenso Así como el universo Uuuu, ay amor Uuuu, mi corazón Que no hace mucho que este mundo se alejó Uuuu, ay amor Uuuu, mi corazón Que no hace mucho que este mundo se alejó Uuuu, ay, todavía siento el sabor amargo de tus labios Uuuu, mi corazón Es el sabor El desprecio de tu amor Uuuu, mi corazón Uuuu, mi corazón Uuuu, mi corazón Si la tarde, eh, eh, si te lo pongo entre tus brazos Que te manipulaste, saco a todo No sé cómo lo hiciste y me atradaste, saco un modo Y en las noches que morí, te saqué la botella de licor Que me embriagó todo mi corazón Por eso sufrí esa decepción que me causó, amor Tú volverás a suplicar tu amor, pidiendo perdón Y será tarde Tú volverás a suplicar tu amor, pidiendo perdón Y será tarde Llega bañando cicatras escuras Que una noche vino y apagó la luz La que me llevo llorando Mi corazón está andando de amor Mi cama de brazo me dejaba de placer Quiero abrazarte Ahí como antes Sentirte junto a mí Quiero besar todo tu cuerpo Saber que estás aquí hoy junto a mí Junto a mí Baby Te regalo mis tristezas Te regalo mis canciones que hablan de ti Te regalo mis sonrisas Y aquellas ilusiones que encuentro a ti Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Quiero que sepas que sin ti Me siento solo Ay, muy solo Si no estás aquí Me siento solo Soy yo loco de amor Soy yo loco de amor Oh baby Baby Loco por ti Extraño que me digas que me amas Que tu corazón me extraña Que a pesar de todo el tiempo Sigo yo extrañándote Deseándote Pensándote Si en verdad tú buscas una explicación Me llama y pregunta Que fue lo que pasó entre tú y yo Las malas lenguas se empoderaron de la situación Y entenderás que hay muchas maneras de finalizar Pero la de nosotros no fue la correcta No, no No fue la correcta Escucha y dime que en mi cara que en verdad ya no me amas Porque sinceramente se me acaban las palabras Para decirte que en realidad mi corazón quiere estallar Y si tú me estás Solo te pido amor Tengo pasión de mí Sabes que soy infeliz Si no estás junto a mí Si no estás a mi lado No sé si tú me recuerdas No, no lo sé Fuimos novios en la escuela Yo fui aquel muchacho El que en silencio te amó Aunque ha pasado el tiempo Lo que sentía todavía no ha muerto Desde la despedida Me estoy muriendo de amor Yo te vi pa' decir Y tú ibas llorando y con él de brazos Llevaba tu bolsa Llevaba tu bolsa Tu libro en la mano Tus lágrimas secando Y yo observando Y yo observando Me ahogaba de desdicha Ahora me duele pensar Que con otro tú estás Y mi amor de seguro Ya no tiene lugar Nunca yo encontraré A ninguna mujer Que me entregue el cuerpo a cuerpo Lo que es el querer Por favor, no te estoy muriendo Acaríciame En esta noche de invierno Que hace tanto frío Quiero sentir tu piel Aunque la lluvia sea el pretexto Para estar contigo Si he sido yo Que mucho a ti te amo Que mucho te entrego Que mucho a ti te amo Todo ese soy yo Soy yo Soy yo Baby, please Quédate aquí Dame un minuto para hacerte feliz Sabes que es así Ya me vi en el lado Que me dice que viviría por eso amor Yo te siento que mi espacio Que me se levanta en el corazón Por eso te digo que soy yo Que mucho a ti te amo Que mucho te entrego Que mucho a ti te amo Que mucho a ti te amo Filthy rich Que mucho a ti amo Que mucho a ti amo Ya me voy a ti amo Rap stars Listen Who was the one who taught you Every little thing you know From the sex act Took in the stereo Since you had a hood and shit Cooking like Harry y'all Crooked Pushing the heavy braw Yeah That wasn't me And I lost food ¡Suscríbete al canal! 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 Si usted me extraño tanto, amor Que duele, que duele, que duele Su ausencia hoy Sin ti Como quisiera tenerte aquí conmigo hoy Y decirte tantas cosas que en mi mente están guardadas Baby, amor Si tú supieras cuántas veces yo he llorado Mencionando tu nombre, quizás tú me has olvidado No te imagino, amor Sin mí, como yo sin ti Baby No te imagino, amor Sin mí, como yo sin ti Baby Baby Te va a doler cuando me veas en brazos de otra Y sentirás dolor Porque a tu lado no estaré yo Tú va a doler cuando suspires y sea por mí Y yo estaré muy lejos de ti Fue tu decisión, tú lo hiciste así Si no me quieres buscarle a otra que en verdad te quiera Mujer ingrata, corazón de pie Pero tú sabes que yo muero de amor por ti Y si no me quieres buscarle a otra que en verdad te quiera Y si no me quieres buscarle a otra que en verdad te quiera Mujer ingrata, corazón de pie Pero tú sabes que yo muero de amor por ti Y si no me quieres buscarle a otra que en verdad te quiera Y si no me quieres buscarle a otra que en verdad te quiera Mujer ingrata, corazón de pie Pero tú sabes que yo muero de amor por ti Amor, estás esperando que acelera el corazón Y que poco a poco lo que te quiera hacer Necesito encontrarte Para pedir perdón por el dolor Yo te supe valorar Y me siento culpable Por esta situación Y el cielo se ha vuelto gris Porque algo falta en mí Te necesito Hoy quiero estar contigo, te lo pido Vuelve junto a mí Hoy quiero sonreír Mi vida hoy sin ti No tiene sentido No tiene sentido Y pasa el tiempo Y más te extraño Mi amor Entiende, niña linda Que pasa el tiempo Y más te extraño Mi amor Mi amor Me duele ser culpable de tu llanto Te porté como un patán No quise hacerte daño Ni tu corazón lastima Soy muy imperfecto Y tú no tienes la culpa de mis defectos Mi vida lo siento Mi vida lo siento No lo vuelvo a hacer jamás Perdóname mi amor No quise lastimarte Que corazón Que dolor Que siente mi corazón Al escuchar y oír de ti Que ya lo nuestro terminó Solo te pido Solo te pido Que encuentres otra ilusión Que te de lo que de sobra te di yo Que significó tanto amor Tú lo vivirás Aunque me cause dolor Yo diré adiós Tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Tú fuiste mi primer amor Que llenó mi corazón Tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Mi única ilusión Tú fuiste mi primer amor Y yo sé Que sin palabras me quedé Porque sé bien que solo fui Un juguete para ti Solo te digo Que a tu lado fui feliz Aunque en las noches pensando en ti Creo que me puedo morir Y tú sentirás Todo lo que siento yo Te extraño amor Tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Tú fuiste mi primer amor Que llenó mi corazón Tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Tú fuiste mi primer amor Me da tanta alegría Verte llorando ahora Por ese bar Como una beso de por ti Quizás te acordarás Y con mi dolor Te hiciste feliz Una persona Que hoy se apartó de ti Yo también sufrí, sufrí Lloré, lloré por ti Aunque ya ves yo te lo advertí Que te pasaría lo mismo que a mí Ahora que ríe soy yo Te encuentras llorando Buscando una gran explicación Ahora que ríe soy yo La fiesta de felicidad Seguramente ya se te acabó Ahora que ríe soy yo A ti no te importó Cuando yo estaba hundido en el dolor Ahora que ríe soy yo Yo te diría que ya ves Que el que ríe es el último ríe mejor Vengo comenzando a extremar De yo por el bebé pin Y ni siquiera no la ríe Se ponía su amor Que locura he cometido Ya tus padres no me quieren Si es que amarte fue un pecado Nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo Más preciso de tus besos De tus ojos, de tus manos De tus palabras de amor Deberías comprenderme Y entender mis pensamientos En ningún lugar del mundo Volveré a encontrar amor Uno así como el que siento Desde que estoy a tu lado Es tan grande, tan sincero Que no hay comparación Amor, amor No me abandones Te rogaré Que reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclamó amor Tu libertad Sé que me amas a mí Y que no amas a otro Soy tu eterno enamorado Amor Te gusto vagando Con tristeza en tu rostro Y el corazón destrozado A causa del dolor Porque no vas Si me dices mujer Que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas Si me dices la verdad Como que así tú y serás Por siempre Tu único amor Te escribiré Escucha bien esta canción Que nace desde lo profundo Del corazón Por cada duda Siempre hay una explicación Si yo te amo a ti Y tú me dices no Yo no comprendo Si en verdad Tú no lo queres Entonces en mi mente Hay algo que me entorpece Hay algo dentro de mi alma Que se desvanece Porque tú no estás Porque no vas Y le dices mujer Que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas Si le dices la verdad De lo que así no me dices la verdad Perdóname amor Prometí que no iba a fallarte Aquí estoy Suplicándote otra oportunidad Y tú no estás conforme conmigo Porque yo fui el idiota Quien rompió tu corazón Y el tiempo se irá Y yo sigo aquí Buscando la forma de hacerte sonreír Hoy me iré lejos Lejos de ti Para que tú Benditas son las cosas que me traen recuerdos de ti Benditas son las cosas que me traen recuerdos de ti Benditas son las cosas que me traen recuerdos de ti Benditas son las cosas que me traen recuerdos de ti Benditas son las cosas que me traen recuerdos de ti Benditas son las cosas que me traen recuerdos de ti Siento tanto miedo, que no regreses nunca más Que mi vida pueda acabar, no quiero sufrir más Besarme otra vez, te vas creer en el suspirar Besarme otra vez, solo déjate el mal Yo siento tanto frío, sin hacer falta tu calor Y en verdad no encuentro la razón, porque tú decidiste partir Siento tanto miedo, que no regreses nunca más Que mi vida pueda acabar, no quiero sufrir más Besarme otra vez, te vas creer en el suspirar Besarme otra vez, solo déjate el mal Deja esa falsa actitud Pensar y amame Tú eres mi esperanza, baby, sálvame Aquí hace mucho frío Bésame donde no encuentres lo que creí perdido Oblígame a aprender a amar Ay, como tú lo hacías antes Llévame a donde solo y soledad Dentro de tu vida no muy elegante Lamento el no verte hablar Yo lo pasado es pasado y todo queda olvidado Guay hoy, en estos tiempos indiapados Si me miraras de cerca verás que yo he cambiado Besarme otra vez, quiero hacerme el suspirar Besarme otra vez, solo déjate el mal Besarme otra vez, solo déjate el mal Tu amor llegó como un disparo al corazón Y penetrando en mi interior Yo me pregunto qué nos pasó A los dos Víctima fui yo De la maldad en tu corazón De todo el daño que he sembrado yo Y día a día crece en tu interior Mami, en tu interior Y si tú ríes, yo río Si tú lloras, yo lloro Si te caes al suelo, te levanto y te enamoro Si tú lloras, yo lloro Que el rastro es toda tu vida Conmigo tú siempre ibas a estar Que tú trastaste Tan bella como una flor Lástima de mi corazón Jugaste con mi amor Tú eres mala Besarme otra vez, llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Mala Besarme otra vez, llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Cómo me iba a imaginar Que me ibas a fallar Si aparentaste ser la mujer ideal Pero a pasar el tiempo vi la realidad Y descubrí que tú nunca me amaste de verdad Ignoré lo que el mundo decía Que conmigo solo jugarías Yo aposté todo a que cambiarías Pero tú morirás siendo maldita Mala Mala Besarme otra vez, llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Mala Besarme otra vez, llorar a los hombres Con su belleza y su maldad Mala Dime tú Si tal vez A veces piensas en mí como yo pienso En ti quiero saber Nada más De tus labios lo quiero escuchar Me cuesta entender Que mi amor Para ti no sea suficiente Porque yo Muero por ser el dueño de tu corazón Si tú me dejas yo seré en tu vida El ángel que tú buscas Baby Si me permite yo seré El más sincero Si tú me dejas yo seré en tu vida El ángel que tú buscas Baby Si me permite yo seré El más sincero Si me das una oportunidad Yo te demostraré Que te haré la mujer más feliz del mundo entero Lo sé Eso lo debes de entender Que yo solo vivo para amarte a ti mujer Y si pudieras ver Como mi amor crece y crece Cada vez que te ve No dudarías que Jamás de dudarías que No Hoy si no fue el amor No, no, no No, 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 no Amor Por amor hice cosas por ti que jamás harías por mí Yo pensaba eso y no fue así y ahora soy muy feliz Por eso exijo una explicación, por qué verme sufrir Le pido a mi Dios que te vuelva a ver Tu nombre amor lo llevo en mí Quisiera retroceder el tiempo y sentirse aquí Oh mi amor, sin ti no puedo vivir Hoy se nos fue el amor, así me dice el corazón Hoy se nos fue el amor, sin ti no puedo vivir Hoy se nos fue el amor, porque tuviste que es morir We'll be, que sin ti no sé que no me sé We'll be, que sin ti no siento a mi ser Abro mis ojos y no acepto que faltas tú Fuiste su guía, fuiste su guía Dile a él, que soy doma el mensaje de texto en tu celular You know, que he sido yo el secreto más preciado que ahora sueles guardar Dile a él, que en tu vida yo soy inmortal Si no me puedes olvidar Yo soy tu amante El que se viste de fantasmas para ir a buscarte Yo soy tu amante El que daría su vida para ir a salvarte De las guerras de él, que se les quise Mami confiesa que soy el único El que te hace el amor y lo practico Y dile que ya no lo aguantas más Que de a su lado te quieren retirar No lo quieres más a él No piensas más en él Dímelo ya de una vez Que yo soy tu hombre Me olvidaré de ti Aunque me cueste morir Sería tu castigo Cuando yo no esté contigo Me olvidaré de ti Aunque me cueste morir Sería tu castigo Cuando yo no esté contigo Me olvidaré de ti Clarice, tus abrazos, tu manera de besar Aquellos bellos momentos que solíamos pasar Yo sé que en el fondo tú lo vas a lamentar Porque te amé sinceramente Solo sabes que es tu felicidad Tú, amor, no te das cuenta Y yo muero por tenerte Yo quiero saber Si en realidad Esta ilusión Te lleva a soñar Como a mí me hace ser feliz Como a mí me hace sentir Yo quiero darte amor 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 Paso días y noches pensando en ti Y recordando el momento En que te hice feliz Tu cuerpo y mi cuerpo Con ganas de tanto amor Tanto amor Extraño tus besos Tus labios De aroma Tu calor Yo quiero darte amor Yo quiero darte amor Yo quiero darte amor Yo quiero darte amor Que mi camino oscurece Y que eres mi lucero I wanna be with you I wanna be my boo I wanna be my boo I wanna be my boo Un día Te dame un beso Que me de la vida Solo te pido Que me des la dicha De enamorarte Cada noche y día Regálame un beso Un beso Que sea en la boca Que me devuelva las horas Que tú me la vas a solas Regálame un beso Niña Que me dure toda la vida Que sea un beso De temanura Devuélveme la alegría Aireira, ayirende Aireira, ayirende Aireira, ayirende Sube el volumen a mi música Yo no te he pido cosas imposibles Que te pedirlas Y yo sé que no existen Pa' qué decirte que te doy el mundo Yo solo digo cosas que yo puto Hay muchas cosas que quisiera regalarte También hay otras que no llegan al alcance Quisiera darte un medio vuelto en un detalle Oenguela primero loco pa' engañarte Porque el amor bien te bonito, te hace creerlo nunca visto Te llena de sueños lindos, ilusiones sin sentido El amor bien te bonito, te hace creerlo nunca visto Te llena de sueños lindos, ilusiones sin sentido Regálame un beso, un beso que sea en la boca Que me devuelva las horas, que tú me la vas a solas Regálame un beso, niña, que me dure toda la vida Que son besos de teñadura, devuélveme la alegría Ay, lairaday, 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 lairaday. Uh, me llame la semá, ay, yo me voy pa' allá, a buscar un beso en Panamá. Ay, yo me voy para Colombia, quiero un beso de esa hermosa. Que yo me voy pa' Costa Rica, en un beso de esa tita. Ay, que yo me quedé en Paraguay, donde la empecé a cantar. Ay, yo me encontraré esa mina, y yo la busco en Argentina. Y yo me voy para Perú, porque sé que estarás tú. Y yo me voy pa' Venezuela, esa ya que quiero verla. Ay, a mí me gustan las latinas, porque son las más bonitas. Me ganas un beso, un beso que salga a boca, que me devuelva la zona. Y si tú me avanza, me ganas un beso, y grita mi sentimiento. Te siento como aroma de café por la mañana, al darme cuenta que mi corazón te extraña. Pero no pierdo la esperanza, de dormir al lado tuyo. De dedicarte mil canciones, que te llenarían de orgullo. Y se me apagó el amor, como se acaba la lluvia, cuando deja de caer. Y que le digo al corazón, si me decías que me amabas, cuando te hacía mi mujer. Si me faltas tú, prefiero que me falte el aire. Si me faltas tú, prefiero que mi vida se acabe. Si me faltas tú, prefiero que mi alma se descanje. Ya me faltes tú, de un día. Si me faltas tú, prefiero que me falte el aire. Si me faltas tú, prefiero que mi vida se acabe. Si me faltas tú, prefiero que mi alma se descanje. Ya me faltes tú. Otra vez sigo con esta historia de amor, es que tú me dejas. Y que te quiero yo, que tú me olvidas. Y te recuerdo yo, que no me extrañas. Y que te pienso yo. Otra vez sigo con esta historia de amor, es que yo te quiero. Y tú me dices no, que yo te extraño. Y te desolvídanos, que yo te amo. Regresa y por favor, es que me apagó el amor. ¿Cómo se apaga la lluvia cuando deja de caer? ¿Y qué le digo al corazón? Si me decías que me amabas cuando te hacía mi mujer. Pero si me faltas tú, prefiero que me falte el aire. Si me faltas tú, prefiero que mi vida se acabe. Si me faltas tú, prefiero que mi alma se descanje. Ya me faltes tú. Si en estos momentos tuviera que elegir. Que haga falta mi existencia, pero que nunca me falte tu amor. Si me faltas tú, no puedo aceptar tu amor. Tú me enseñaste a ver la vida de manera distinta. Me enseñaste que con fe, todo se puede hacer. Te enseñaste que en el amor, hay que entregarlo todo sin recibir. Nada a cambio. Y practiqué a caminar de la mano a tu lado. Me engañé al seguirte a ti. Con los ojos vendados aprendí a olvidarme de mí. Para vivir tu vida, aunque no fueras tan feliz. No me enseñaste a olvidar de ti. No me enseñaste, baby, como borraré de ti. No me enseñaste a vivir en el ser. No me enseñaste a vivir en el ser. No me enseñaste a vivir en el ser. Ay, de nada vale llorar si tú no me haces caso. Aunque tú digas que volver conmigo es una frase. Si supieras cuánto hay anhelado, que algún día vuelvas a mi lado. Para sentir de tu calor, de tu amor. No te imaginas cómo duele dedicarte a esta canción. Porque sin ti, mamita, se me complicó el amor. No sabes cómo está mi corazón. Que sufra diario, baby, por tu ausencia. Y es que contigo aprendí a olvidarme de mí. Para vivir tu vida, aunque no fueras tan feliz. No me enseñaste a olvidar de ti. No me enseñaste, baby, como borraré de ti. No me enseñaste a vivir en el ser. No me enseñaste a vivir en el ser. Explícame, que yo aprenderé. No me enseñaste, baby, como borraré de ti. No me enseñaste a vivir en el ser. A vivir en el ser. Explícame, que yo aprenderé. Explícameo. Me enseñaste a vivir en el ser. Y es que nunca me amaste. Por lo que soy. Si no por quien quería que fuera. کرalé. No. DJ Flex. El año pasado estabas junto a mí, y todo era tan feliz Que me besabas en los labios, que te abrigaba fuerte en mí Hasta que un día tan cruel, me llegó esa llamada al celular Diciéndome, que tú dejaste de existir El año pasado estabas junto a mí, y todo era tan triste Desde el sol y las estrellas, brillaban en el infinito Como quisiera escuchar tu voz, aunque sea discutiendo Y así volar con mi mente, el saber que te hayas muerto Quiero escuchar tu voz, dime Quiero amarte una vez más, y demostrarte Quiero escuchar tu voz, dime Quiero amarte una vez más, y demostrarte mi amor Como quisiera llegar hasta el cielo, gritar a mi pensero, que todavía yo te quiero Usaría que si eres malo, solamente para decirte que yo aún te amo, amor En una estrella fugaz, ya estaríamos los dos de explorar el universo En una estrella fugaz, ya estaríamos los dos de explorar el universo En una estrella fugaz, ya estaríamos los dos de explorar el universo En una estrella fugaz, ya estaríamos los dos de explorar el universo En una estrella fugaz, ya estaríamos los dos de explorar el universo Y yo trato de buscarte, ya estaríamos los dos de explorar el universo Y yo trato de buscarte, y no logro encontrarte si supieres cuánto sufro yo Si mi alma, se está muriendo día y noche, por un suspiro de tus labios Si mi alma, trata y trata de buscarte, y no logro encontrarte, bebé Regálame un momento más en tu vida, y demostrarte cuánto eres en la mía Y si en verdad, en tu futuro estoy yo, porque en el mío te encuentras a plenitud Si supieras cuántas lágrimas boté, porque tú no quieres volver a verme Niña linda, ¿cómo vivo mi vida? Sin sentir tus abrazos, sentir tus besos, sentir tu piel ¿Cómo lo recuerdo si yo pudiera retroceder al tiempo? No retrocedería, amor Ni tú, a ti, mi corazón ¿Cómo duele dedicarte a esta canción de amor? Si supieras lo que siento en mi interior Y amor, estarías aquí, hoy junto a mí, hoy junto a mí, bebé Si mi alma, se está muriendo día y noche, por un suspiro de tus labios Si mi alma, no trata y trata de buscarte, y no logro encontrarte, bebé 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 A veces las personas que nos llenan de felicidad Son las mismas que nos causan tantas tristezas En la guitarra presentando Kaito Yo cracker Tú la vivita que va a ropa, you know One music that will kill us Yo bomber Be respect Is Miguel Ángel Excel Mike разные Bebé F rice F rice Y F rice V Y F music F Gracias por ver el video.